hola 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 buenas tardes a todos viendo este vídeo podemos ver aquí la suciedad acumulada en un ducto del retorno esta casa nuestro cliente ha dicho que la compró hace siete años nunca le había limpiado hasta que le dio curiosidad por abrir una de estas ventilaciones pues encontrarse con esta sorpresa ya debido que con la cantidad de años que ha pasado pues ha acumulado bastante basura que por lo normal debería de limpiarse cada dos años este nuestro cliente dice que cuando él compró la casa la remodeló y todo pues le arregló el aire y le puso una máquina de aire nuevo después y él pensaba que con eso estaba bien pues limpio su casa limpio el piso muebles y todo pues para que la casa quedara impecable sin darse cuenta lo que estaba acumulando por dentro aquí verdad estamos nosotros limpiando le lo que es el ducto de esta casa este para que él pueda tener verdad una mejor calidad del aire así que recuerde mi querido amigo si usted no ha limpiado su casa nunca ese polvo que ve acumulado allí es el polvo que está respirando con el día a día cuídense que tengan un feliz día llámeme si necesita un servicio y y y y